Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Para los usuarios de Medimás que ahora son de la EPS Famisanar, hay información del distrito de Barranca Bermeja a través de la empresa social del estado, ya que hay habilitado un puesto de atención para todos sus trámites y diligencias, tal y como lo explica la profesional Sandra Parada. Bueno, invito a todos los pacientes que ya hacen parte de Famisanar, que se acerque al puesto de salud La Floresta para agilizar sus citas o programarlos para los programas que ellos tienen pendiente. Necesitamos que esa población que no tiene teléfono o dirección que por favor también se acerque para actualizar los datos. Tenemos un horario de lunes a viernes en un horario de 6 de la mañana a 2 y 40 de la tarde. El llamado desde este despacho va especialmente a aquellos usuarios que fueron reasignados a esta nueva EPS Famisanar y aún no han adelantado ninguna diligencia para estar de forma definitiva afiliados a esta empresa prestadora del servicio de salud. El paciente debe venir acá a facturación, presentarse, dar los datos y acá se programa la cita y el control que él necesita. Todos los servicios se prestan acá en el puesto de salud La Floresta. La invitación entonces a todos los nuevos usuarios de la EPS Famisanar provenientes de Medimas a llegar al puesto de salud del barrio La Floresta para las diligencias respectivas de afiliación.